Pues yo lo veo así Yo tengo la raíz de una función O sea, la derivada de la raíz de una función es 1 partido 2 por la raíz de esa función y por la red de la cadena tengo que hacer la derivada de esta función y ponerla aquí La derivada de x más raíz de x es 1 más la derivada de x es 1 y la derivada de raíz de x es 1 partido 2 raíz de x Ya está Te lo pongo complicado a lo que quieras Si, se queda Un poco más se puede hacer x por raíz de x lo puedo hacer igual Pero yo como soy Lo puedo hacer igual Esto sería 1 partido 2 raíz de x raíz de x por la derivada de esto que sería un producto derivada de x es 1 por esto sin derivar más esto sin derivar por la derivada de esto Esta me gusta La derivada es derivada de 3x que es 3 que es 3 por esta sin derivar más 3x sin derivar por la derivada de raíz de 2 que es 1 partido raíz de 2 más 1 por 2 Ya está Y así son todas 1 menos x partido 1 más x al cuadrado La derivada sería Sería 2 por 1 menos x partido 1 más x y su derivada Sería menos 1 por 1 más x menos 1 menos x por 1 partido 1 más x al cuadrado Lo puedes operar Seguramente lo podrás simplificar Y esta que es más divertida todavía La derivada sería 1 partido x partido 3 más 1 por la derivada de x partido 3 más 1 que es un tercio que es más